El Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Nicaragua en la lista de 20 países de Latinoamérica y el Caribe que han sido identificados como naciones a las que llaman a sus ciudadanos a no viajar debido a la pandemia del COVID-19. La administración de Donald Trump insiste en que es una alerta de viaje global por el incremento de casos y decesos por coronavirus. En el recuento, también señalan a Venezuela, Brasil, Bolivia y México, entre los más afectados por el virus. Las misiones permanentes de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Paraguay y Estados Unidos, que forman parte de la Organización de los Estados Americanos, solicitaron al secretario general de ese organismo, Luis Almagro, incluir el tema de la situación de Nicaragua en la sesión de la Asamblea General, que se llevará a cabo entre el 20 y 21 de octubre de 2020 en la sede de Washington, D.C. Esa entidad internacional ha demandado al régimen de Daniel Ortega justicia, democracia y libertad tras los hechos registrados desde abril de 2018. Igualmente, solicitan comicios libres y transparentes, para lo cual insisten en reformas a la ley electoral, petición que la dictadura se resiste a cumplir. Un grupo de 71 nicaragüenses procedentes de las islas Caimán ingresó al país este viernes, después que la dictadura de Daniel Ortega autorizara el ingreso de la línea aérea Caimán Airways, bajo la condición que los compatriotas presentaran la prueba negativa de COVID-19, misma que fue realizada de forma gratuita por el gobierno de la isla. Además del test, el gobierno de Caimán asumió el costo de los boletos de avión para que los ciudadanos pudiesen regresar a Nicaragua y facilitó el transporte a los con nacionales para que una vez arribaran a la nación pudiesen llegar a su destino final, puesto que la mayoría de ellos son originarios de la costa caribe. Este grupo llevaba desde abril suplicando al régimen les permitiera entrar. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados detalla en su más reciente informe, que comprende de enero a junio de 2020, que más de 102.000 nicaragüenses continúan exiliados en varios países, tras verse obligados a abandonar el país debido a la situación que atraviesa la nación desde abril de 2018. ACNUR señala que Costa Rica sigue siendo el país con más solicitudes de acogida para los nicaragüenses, con 75.943 personas refugiadas. Asimismo, destacan que por la pandemia parte de los con nacionales se plantean el retorno, esto también por las dificultades económicas y de conseguir un trabajo que enfrentan en las naciones donde están acogidos. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.